Cristian, ¿no me dijiste que había que traer camisa, weón? Sí, se había olvidado. Por la con... ¿Qué tal, hijo del carbono? Por aquí Cristian. Por acá Carlos. Y esta es otra edición más de Noticiario Ñanco. Cristian, ¿con qué comenzaremos este capítulo? A través de Twitter, el diputado ecologista Félix González celebró la autorización que otorgó la Intendencia Metropolitana para que una marcha contra el rodeo se efectuara el próximo 28 de octubre. Bajo el nombre Marcha por la Dignidad Animal, se busca terminar con el cuestionado deporte. El inicio de esta marcha está programada para el próximo lunes desde la Plaza Italia, donde se reunirán los manifestantes quienes pondrán rumbo hacia la Plaza Benjamín Vicuña. Y esta no fue la única noticia que entregó, ya que González también dijo que en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados se encuentra el proyecto que declarará el rodeo como maltrato animal. Vamos a ver cómo les va, ojalá, qué bien. La luz solar, el gran aliado en la degradación del plástico. Vamos allá. El poliestireno es uno de los plásticos más ubicuos en el mundo. Puede degradarse en décadas o siglos. O sea, mucho tiempo, amigo mío. Exactamente. Pero según una reciente investigación, se señaló que cuando se expone a la luz solar, se degradaría en menor tiempo. Mira. Esta fue la conclusión de un estudio en la institución oceanográfica Wood Hall. Según uno de los autores de esta investigación, se asume que el poliestireno dura para siempre en el medio ambiente, como justificación para implementar una política de prohibición. Aunque, el autor menciona que con esto no quiere decir que la contaminación por plástico no sea algo malo, sino que la persistencia del poliestireno puede ser más corto de lo que se había pensado. Aunque la posibilidad de daño todavía está ahí. Este estudio muestra que la luz solar no solo hace que los plásticos se descompongan físicamente, sino que los degrada a un nivel químico, en carbono orgánico y trazas de dióxido de carbono a niveles demasiado bajos para afectar el cambio climático. Una vez que el plástico sufre esta transformación, su forma original desaparece del medio ambiente y se convierte en subproductos completamente nuevos que no pueden verse a simple vista. El estudio también encontró que los aditivos del poliestireno, que pueden determinar su color, flexibilidad y otras características de esta, juegan un papel importante en la descomposición. Pueden hacer que se demoren más o menos. Amigos, los faloperos están ayudando al calentamiento del clima. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Los faloperos, amigos. Amigos y amigas, los faloperos están ayudando al cambio climático, o más bien al calentamiento global, o más bien a la deforestación de Centroamérica. Hijos de la drogadicción. El narcotráfico devasta áreas protegidas en Centroamérica, señala un informe. La producción de droga genera deforestación en la Mosquitia, en Honduras, la región de conservación de Osa, en Costa Rica, y la reserva de la diósfera maya, en Guatemala. La investigación muestra que los narcotraficantes buscan cada vez paisajes más remotos, a menudo en áreas protegidas, para garantizar rutas de tránsito físico para la cocaine. Bonita, bonita. La guerra contra la droga, financiada por los Estados Unidos, ha empujado a los traficantes a buscar en áreas remotas, según los estudios que fueron dados a conocer por la Fundación Neotrópica y la Fundación Prisma de El Salvador, durante el desarrollo de la Conferencia Climática Internacional Pre-Cop 25, que se realizó en Costa Rica el 8 y 10 de octubre. De esta forma, los narcotraficantes eluden a las autoridades y mantienen el control de grandes extensiones de tierra. Uno de los investigadores es enfático sobre los hallazgos de su estudio. Él dice, En este informe, se enfatiza mucho, y aparte existe un amplio consenso, que los derechos de los pueblos indígenas en estas unidades forestales son fundamentales para combatir el cambio climático y el cuidado de los bosques. Me imagino porque ellos son mucho más conscientes del cuidado que hay que tener por estas áreas protegidas. Y que ellos están más ligados a la naturaleza. Son las personas que más pueden cuidar el medio ambiente. Totalmente de agua. Son el ejemplo a seguir. 20 empresas responsables de un tercio de las emisiones de carbono en el mundo. ¿Qué te parece? Una vergüenza. Un reportaje de Guardian reveló que empresas dedicadas a la extracción de petróleo, gas y carbón son responsables de un tercio de las emisiones de carbono en el mundo entre 1965 y 2017. ¿Quiénes son más o menos así como para cachar? Te voy a nombrar las cinco primeras. Como verán ustedes en pantalla, se trata de las grandes empresas saudí Aramco, que fue bombardeada hace poco, Chevron, Gazprom, ExxonMobil. Me imagino que por ahí tienen que andar BHP Billington y Petrobras, que también son grandes productores de petróleo. Exacto. Las empresas de petróleo son las que más están contaminando según este estudio. Si quieren ver el detalle, abajo les dejamos el link de ADN Radio, donde pueden ver el detalle de todas estas empresas. Estos nuevos datos de investigadores de clase mundial revelan cómo estas empresas privadas y estatales están conduciendo a la emergencia climática, que amenaza al futuro de la humanidad. Y se detalla cómo han continuado expandiendo sus operaciones, pese a estar al tanto del devastador impacto de su industria sobre el planeta. Es por esto que es tan importante las innovaciones que está haciendo, por ejemplo, Bolivia. Al autoeléctrico. Al autoeléctrico. Porque las empresas petroleras a gas y carbón son las que más están contaminando al mundo. Sin ir más lejos, nuestro hermano Venezuela tiene, no me acuerdo si eran entre cuatro y cinco plataformas de petróleo que ya están cerradas, pero que por debajo, en sus cableados y sus tuberías, están contaminando el lago o un lago de Maracaibo. Y lo que pasa en Quintero con las industrias de carbón. Exactamente. En junio pasado, la Contraloría General de la República declaró a la provincia de Quillota y tres comunas de la provincia de San Felipe de Aconcagua, Catemu, Panquehue y Yayay como zona saturada de material particulado MP10, pues se había sobrepasado la norma de calidad ambiental para este compuesto en su concentración anual. En Quillota específicamente se ubican dos termoeléctricas, Nehuenco y Cenisidro, principal emisores de estas partículas, que tienen un diámetro menor a 10 micrómetros. Según Andrés León, presidente de la ONG Dunas de Ritoque, la extracción de áridos también favorece la emisión de estos. Mientras tanto, la Ceremi de Medio Ambiente hizo un llamado a que toda la gente de estas áreas y alrededores juntaran los antecedentes necesarios para que permitieran mejorar la gestión ambiental en esas comunas. Personas naturales o jurídicas pueden presentar documentación hasta el 9 de diciembre de 2019 en la oficina de parte de la Ceremi de Medio Ambiente en Viña del Mar o en la sede del Ministerio del Medio Ambiente en Santiago. Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente o MMA indicó que sistematizará y priorizará la información recopilada para elaborar el expediente de anteproyecto, el cual será sometido a consulta pública. Procedimiento proyectado para el segundo semestre del 2020. Con esto, lo que se busca es crear un plan que ayude a descontaminar las comunas mencionadas. Ojalá que se logre en el corto plazo. ¿Qué dirías o harías, Cristian, si yo te diera entradas al cine por reciclar? ¿En serio? En serio. Hoy día mismo. Esta es la propuesta de campaña que tiene la empresa Ecoven, que se dedica al control y gestión integral de residuos, utilizando la innovación y la tecnología para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Leck, para ti. ¿Cómo funciona? se preguntarán hijos del carbono. Para obtener recompensa deben descargar la aplicación de Ecoven, que está disponible en los sistemas Android y iOS. Deben registrarse y comenzar a juntar eco-puntos. Cada vez que recicles en máquinas ubicadas por Santiago, se te entregará un cupón del cual debes ingresar su código en la app para acumular puntos. Posteriormente puedes canjear tus puntos en cada promoción disponible en la tienda virtual de la app. Entre estos los que se encuentran los bonos de mil pesos para tu vida. Excelente. El sistema también permite que el usuario vaya verificando la cantidad de contaminantes que ha habitado que sean reingresados al planeta. Ah, y bueno. Gracias a su reciclaje. Revisa aquí algunos de los lugares que hay máquinas de reciclaje. Puedes ver donde están todas, desde la app, por ejemplo, están en el Mall Arauco Maipú, Parque Arauco, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Gaña. Sigan así amigos. Busquen la aplicación, encárguenla. Te van a ganar la VIP. Aprovechan. Al igual que en Chile, México sufre los embates del calentamiento global. Y el mundo, amigos. Y el mundo, efectivamente. Un problema de sequía está afectando a México tal igual como afecta a Petorca y a la Ligua la escasez hídrica. Es por eso que la CONAGUA intenta crear conciencia de todo esto. Debido a las sequías, distintos estados se han visto obligados a tomar medidas para racionalizar el agua. Esto por medio de permitir menos extracciones de algunas represas, por ejemplo. Reducir el agua destinada para regar plantas. Y en cuanto a Oaxaca y Veracruz, incluso se han recortado los suministros. Esto, literalmente, se está yendo a la verga. Así que, por medio de sus redes sociales, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer datos muy preocupantes. Como principal caso, están estos estados de la república que representan alerta por sequía. Entre algunos están Veracruz, Hidalgo o Aaxaca, Chiapas y Yaucatán. Creo que está también COAGUILA. Exactamente. Así que, amigos, para que se den cuenta de que esto no es solamente local, sino que está en un entorno global. Se está manifestando alrededor del mundo. Carlos, esta semana escuché por ahí que Google estaba haciendo esas cosas malas que acostumbran a ser las grandes empresas y no me lo creí. Dime que tenía alguna información, por favor, nueva al respecto. Así es. Este título se va a llamar Google Malo. Le vamos a pegar una palmadita en el poto. Google solía tener un eslogan, Don't be evil. Algo así como, no seas maligno. Que terminaron por enterrar al entregar su tecnología a la milicia. Pero eso no es todo. Los de Mountain View son una empresa negacionista del cambio climático. No, Google también es negacionista. Al menos en acciones. Por ejemplo, ha entregado dinero al Cato Institute, constantes opositores a la legislación verde. Y al Mercatus Center, un grupo que está en contra del Tratado de París y el legado destructor de Obama. American Conservative Union, una organización que ha nadado constantemente en contra de la regulación climática, contra las empresas contaminantes y los cambios políticos en general que rodean proyectos en torno al cambio climático. La lista suma y sigue. Y para ser una empresa que se declara ecológica, la lista es bastante grave. Google sufre un severo caso de escribir con la mano y borrar con el codo. Yo esperaba, Carlos, que me dieras una noticia un poco más positiva al respecto. Pero en verdad que los poderes económicos creo que están jugando en contra hoy día. Se condice mucho con la encuesta de la Academ, donde decía que cerca del 80% de las personas no confiaban en los empresarios del país. Creo que esto se puede repetir para el mundo entero. Amigos, esto ha sido por esta semana la noticia medioambientales en nuestro noticiero Iñamco. Espero que les haya gustado. Por favor, deja tu like si te gustó. Compártelo, amigo. En tus redes sociales. Ayúdanos a crecer. Y no olvides suscribirte allá abajito en la esquina para tener semana a semana noticias medioambientales. Yo soy Cristian. Yo soy Carlos. Y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.